Hola Sí, ¿quién habla? La más pequeña de la casa Qué bajito que se escucha, nena ¿Está tu papá? Sí ¿Me podés pasar con él? Que estoy llamando de larga distancia Necesito hablar Está ocupado ¿Y tu mamá? Está ocupada ¿Ocupada también? ¿Y tenés alguna hermana mayor que me puedas pasar? Sí Y bueno, dale, pasame Está ocupada ¿También ocupada? ¿Y un hermano? ¿No tenés un hermano que me puedas pasar que sea más grande? Que vos necesito hablar, estoy llamando de larga distancia Sí Pásame, por favor Está ocupado O sea, tu papá, tu mamá Y tus hermanos todos están ocupados ¿Me podés decir qué están haciendo? Está, me están buscando a mí ¿Qué están haciendo? Hasta la próxima